Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara, hoy os traigo una receta muy mallorquina, paté casero mallorquín, muy facilito de hacer, y bien, vamos a ver, vamos a probarlo, ay, vaya por dios, el bote vacío, y lo hice ayer, lo hice ayer, y ya nos hemos comido uno, mirad si está de bueno, bueno, a ver, veis, este es un poquito más picante, le hemos añadido un poco de pimienta, pero no mucha, veis, es un paté mucho más casero, mucho, nada que ver con estos comerciales, buenísimo, la diferencia es asombrosa, os va a encantar y es súper facilito de hacer, palabra de cocinera lo primero que vamos a hacer es coger muchos botes, pueden ser de mermeladas o de patés, pero muchos, necesitáis muchos, y vamos a poner las tapas en una cazuelita con agua, y los botes los vamos a dejar en el horno, porque a mí me gusta más esterilizarlos al horno, y las tapitas tienen que cubrir bien para poderse esterilizar, y como os he dicho que vamos a esterilizar al horno, vamos a remojar los botes, a enjuagarlos bien, pero que queden aguados, y los vamos a meter en el horno, a 120 grados, recalentado el horno a 120 grados, 10 minutitos, y para esterilizar las tapas, lo primero que tenemos que hacer, es esperar a que hierva el agua, una vez hervida el agua, tenemos que dejar pasar 10 minutitos, así conseguiremos una buena esterilización, para poder hacer nuestros patés, bien, aquí tenemos nuestra carne recién salida de la carnicería, que os la pican en la carnicería, por dios, que lo hacen, no seáis tontos, que también os hacen el hígado, y si no, os vais a la competencia, le decís, pues yo me largo a la competencia, que sí que me lo hacen, y entonces lo volcáis todo en un bol, o como a mí no me cabía, porque es mucha cantidad, lo he puesto en una olla de barro muy mallorquín, y nada, y lo removemos un poquito con la cuchara, yo os aviso, os vais a tener que enguarrar, ahora repartimos en otro vaso, la mitad del vino blanco, y le ponemos la sal, y la pimienta, esto lo hago para mezclarlo un poquito mejor, pero bueno, a lo mejor no haría ni falta, removemos muy bien, y cuando esté bien removido, se lo echamos a nuestro paté, bien, veis, le echamos a nuestro paté, que caiga todo bastante, lo máximo que podáis, y después le echamos el vino restante, y mezclamos, y así mezclaba, así, y así, y así mezclaba, así, y así, se me ha vuelto esta cancioncilla, que no me la quito nunca, y ahora, a guarrear, y a mezclar bien con las manos, si os da mucho asco, o lo queréis hacer más higiénico, pues usáis unos guantes, y yo se me ha olvidado quitarme los anillos, si no os acordáis, al menos, contad cuántos anillos tenéis en los dedos, a ver si nos vamos a encontrar una sorpresa, ahora rellenamos los botes, tenemos que tener cuidado de no tocar con los dedos por dentro, porque eso rompería el proceso de esterilización, y ahora rellenamos, procurando que entre el menor aire posible, y llenando hasta el borde, hasta el máximo, para poder hacer bien el vacío, y bien, ahora nos entretenemos a rellenar bien nuestros botes, y así, rellenaba, así, y así, y así, rellenaba, así, y así, ahora en una cacerola ponemos el trapo, esto es para que no se golpeen los botes, y los vamos poniendo en la cacerola, el trapo es importante, porque se pueden romper los botes, otra cacerola, con otro trapo, y ponemos más botes, como a mí no me cabía en una sola cacerola, ahora cubrimos bien de agua, hay que cubrir bien, porque si no la esterilización no saldrá, y ahora esperamos a que hierva bien, y contaremos a partir de que empiece a hervir, veis, ya ha comenzado a hervir, y ahora lo herviremos durante una hora, sé que parece mucho, pero no lo es, porque pensad que se tiene que hervir la carne y esterilizar, y si os vais quedando sin agua, si se evapora, echad más, porque si no, no se hará el vacío, y aquí ya tenemos nuestros botes fríos, y vamos a ponerlos, vamos a coger el pan de pipas de calabaza, no lo he probado nunca, tenéis que esperar a que los botes estén fríos, porque tienen que cuajar un poquito la grasa del tocino, y nada, y ahora vamos a abrirlo, ayuda, socorro, está muy fuerte, no puedo, y ahora, clic, abrimos, bueno, eso es lo que tendría que haber sonado, pero ha venido a socorrernos mi marido, porque yo no podía abrir el bote, estaba un poquito duro, bueno, y ves que textura, que paté más casero, así suele ser en Mallorca, suele ser una textura más gorda, más vasta, no tan fina como el comercial, bueno, y ya tenéis vuestro paté, y por último, darle las gracias a Toni Koi, nuestro amigo y vecino Toni Koi, muchas gracias Toni por esta receta, y un besote muy fuerte desde la Cocina Fácil de Lara, bueno chicos, se acabó la receta, espero que os haya gustado este vídeo, si os haya gustado, podéis regalarme vuestro like, y no olvidéis suscribiros a mi canal del YouTube, hasta la próxima semana con otra receta, ¡Gracias!